El día de hoy como ya vieron en el título vamos a ver peinados únicamente con trenza Así que vamos a comenzar trenzando este lado tomando tres mechones Y vamos a cruzar mechón izquierdo hacia abajo y mechón derecho también hacia abajo Recuerda dar unas cuantas vueltas para asegurar este mechón y continuar agregando cabellos Y listo, este modelo lo vamos a dejar hasta acá Vamos a darle un poquito de volumen para que se vea más bonita A diferencia de la trenza de boxeador o trenza para ir a entrenar Esta trenza es un poco más glamurosa ya que por su estilo esta la puedes utilizar para un fin de semana o para una salida importante Ahora vamos a ver nuevamente la trenza holandesa La vamos a hacer más o menos similar como el modelo que acabamos de ver Únicamente que esta la vamos a hacer un poquito más abajo y la vamos a terminar doble Todos estos métodos en su mayoría son originales Pero si lo quieres hacer un poquito más fácil y utilizando un poquito de trampa En la parte de arriba te estaré dejando un video que hice exclusivo para las chicas que se les complica un poquito hacer este tipo de métodos Como puedes ver la variedad de trenzas holandesas es muy grande Este es otro estilo que puedes utilizar con una cola alta y haciéndola a medias Esta es otra trenza holandesa y totalmente diferente Vamos a sacar el mechón que vamos a trenzar en la parte de atrás Y comenzamos desde la coronilla tomando tres mechoncitos Y ahora vamos a ver la trenza básica de tres cabos Esta la puedes hacer de raíz a puntas o a ambos lados como lo está haciendo la chica Los movimientos de esta trenza son hacia arriba Si te das cuenta los movimientos de la trenza holandesa son hacia atrás o hacia abajo A continuación vamos a ver nuevamente la trenza holandesa con el mismo método pero con un estilo muy muy diferente Vamos a dividir el cabello en dos partes y comenzamos a trenzar con el método Con la diferencia que vamos a dejar de agregar cabellos hasta donde está la orejita Y normalmente la vamos a terminar hasta la puntita Esta queda muy bonita así tal cual con cabello suelto y la puedes utilizar con un moño Ahora fíjate bien vamos a hacer otra vez la trenza holandesa pero la vamos a hacer a un lado Esta trenza ya sea que vaya doble en el centro o en las puntas a un lado Siempre que sea trenza holandesa esta lleva el mismo método ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!